¿Qué? Hey, baja un poquito la ventana para saludar. ¡Hola! No puedo creer que traigan camisas de JB. ¡Por favor! Estamos como a una hora aproximadamente para salir al escenario. Está todo listo. ¡Y el gringo! ¡Más fuerte! Te como. Te como. Fíjate que yo también lo hubiera hecho. Uy, me da mucho coraje porque la neta yo llegué a escucharlo al llorando y súper triste. Y perdón que me meta, Mauro. Sé que tú me dijiste como que no hiciera nada, pero no se me hace padre que esta pendeja se salga con la suya. Hola, ¿cómo están, amigos? En esta ocasión, dale cinco likes. Cinco putos likes o diez likes antes de empezar porque no vamos a hablar simplemente de un youtuber o de dos o de tres, sino hasta de más de cinco, ¿no? Por ejemplo, vamos a empezar con lo de la chule. Y es que hace dos horas, cabrón, o sea, hace dos horas puso una captura que me sacó de onda que dice así, güey. Dice, el amor es perecedero como todo. O sea, cabrón. Yo quería creer que, pues ya habían arreglado sus cosas, pero Lenguas de Gato, Cintia, ha dejado, la novia de Luisito Comunica, ha dejado entrever como, ha dejado como un caminito de señas, de señales, de hojitas, ¿no? De migajas que nos revelan que, pues, tal vez ya terminó el amor, ¿no? Y es que no terminó por ese, o sea, ese fue un factor, tal vez fue un factor. El chisme que salió del video de Lisbeth Rodríguez y de Rayito, que es falso, esa supuesta infidelidad es falsa, pero era un rumor. O sea, el rumor, aunque sea falso, dañó, dañó la relación de Luisito con la chule, cabrón. Increíble lo que puso. Vamos a ver, ¿no? O sea, ¿qué es perecedero? Perecedero. Porque vas a decir, o sea, no sé qué es perecedero, ¿no? Aquí la definición dice que tiene duración limitada, que está destinado a perecer. Perecer es morir. A perder su utilidad o validez o estropearse en un determinado plazo de tiempo. Entonces, lo que nos está diciendo la chule aquí, el amor es perecedero como todo, es que, cabrón, tal vez, Luisito, el pillo, el rey palomo, ha perdido a su reina paloma, la chule, ¿no? Si ella está poniendo esto, o sea, no está saliendo de una noticia fake, ni de una cuenta troll, ¿no? Esto está saliendo de las propias historias de la chule, cabrón. Increíble, ¿no? ¿De tu opinión sobre Luis, mami? Solamente puedo decir que lo quiero muchísimo. Es muy independiente la relación que tenga Luis con Cintia, Cintia con Luis. Yo a él lo quiero muchísimo. Ha sido un excelente yerno. Lo tengo siempre presente en cada uno de mis pensamientos, oraciones, todos los días. Porque él ha significado mucho en la vida de mi hija. Y la verdad, es un tipazo. Es una gran persona. Es un tipazo y en casa toda la familia lo queremos muchísimo. Y me encanta que porque es auténtico. La persona que tú ves siempre en los videos no es un doble cara, es el Luis. Es tal cual, Luis. Lo quiero mucho, Luis. Te queremos mucho, Luis. Te queremos mucho. Yo sé que ustedes también quieren mucho a Luis. No voy a dar ninguna declaración por ahora de lo que esté o haya pasado. Porque son cosas muy personales. Solamente pues también entiendan que a veces es un poco difícil sobrellevar una relación pública. Y yo lloro por todo. Entonces no les voy a decir cuál es el estatus de las cosas ahorita. Pero mi mamá y yo queremos muchísimo a Luis. Eso les tiene que quedar súper claro. Ahora vamos a pasar a otra cosa, cabrón. Y es que Juan de Dios Pantoja el día de ayer dio un concierto en Monterrey. Y bueno, fue parte de un evento que se llamaba For Loco Cabulán el 10 de agosto. ¡Ey, Monterrey! Estamos listos. Cáele, 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 cáele. Mira, eh. Pa' catunguear. Tráquila. De Mazatlán pa'l mundo, papá. ¿En serio? Yo me levantaba a la una y media. Me levanté. Gracias. Muchas gracias. Donde estuvieron Wisin y Yandel, Farruko, Becky G, Becky G, Arcángel. Otros güeyes, ¿no? Entonces, JD no aparece en el cartel oficial, pero sí fue a cantar, ¿no? Sí fue a cantar. Y se está rumorando. Aquí puedes ver, pues, una captura de Zorrito YouTubero. Hice un video. Pues, simplemente le empezó a mostrar Zorrito videos que están bien lejos del escenario, ¿no? Donde está la gente. Hay muchas personas. O sea, hay como puros vatos, ¿no? Puros vatos hasta atrás. Y están como que abucheando, ¿no? A JD Pantoja. ¡Sí, quita, poloca! ¡Quiero verlos a todos bailar! ¡Y el grito! ¡La muerte! O sea, sí lo abucharon, pero no todo, no toda la gente. Porque JD puso unas capturas, puso un video también de cuando él sale al escenario. Y se ve que sí, o sea, los de adelante sí están respondiendo. Sí le están levantando las manos, sí están respondiendo. Obviamente sí le abucharon también, pero yo creo que hubo más gente que, pues, que simplemente lo escuchó, ¿no? Porque el JD Pantoja salió a cantar, ¿no? Salió a, ¿cómo decirlo? A ofenderlos o a humillarlos. O sea, simplemente JD fue a cantar, a ofrecer un show que te la pases bien. Si no te gusta, pues, chifla lo que quieras. O sea, es válido que chifles. Pero no toda la gente que estuvo ahí, pues, estuvo chiflando, ¿no? Todos abuchearon, no nos quieran vender esta historia porque los que estaban hasta adelante estaban respondiendo al show de JD Pantoja, ¿no? Entonces se desmiente que, o sea, sí lo abucharon, pero fue un 5%, ¿no? Un 5% del 100% de personas que estaban ahí en ese momento, ¿no? Juan de Dios, con respecto a esto, puso un tweet que dice así Siempre me encuentro con hate, con odio, personas que quieren frenar mi sueño de ser cantante Pero créanlo, me ayuda a seguir firme y motivarme más Todavía tengo mucho que aprender y mejorar, pero sin duda seguiré adelante No es fácil el camino que tomé, pero vale la pena correr el riesgo Flamita y puño, 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 ¿no? Y luego nos puso una captura donde Farruko lo siguió en Instagram, ¿no? Al parecer, yo no sé quién es Farruko, pero se escucha que ha de ser alguien pesado Vamos a googlearlo, ¿no? Para eso existe la tecnología, porque en un momento, pues, puedes saber quién es Farruko, ¿no? Carlos Efren Reyes, conocido como Farruko Conocido por sus grandes éxitos Es un cantante puertorriqueño de reggaetón y trap latino O sea, es un güey muy cabrón, ¿no? Entonces, creo que que te siga Farruko Y si tú quieres ser cantante y vas empezando Pues creo que es una gran recompensa, ¿no? O sea, puedes aprender de él Entonces, por eso también JD está feliz, cabrón Porque a pesar del hate, de estos rumores que dicen que todos la abucharon No todos la abucharon Simplemente un 10%, 5% O sea, no voy a negar que esos videos no existen Si existen, aquí están, ¡pum! Donde lo abuchan, ¡pum! Pero no es completamente todo el show, amigo Entonces, aquí después JD puso Siempre que me intentan hacer un mal Dios llega y ¡pum! Emoji de explosión, una bendición, ¿no? Entonces, pues sí O sea, lo están tirando hate Se están burlando, el zorrito Hice un video de dos minutos Con estos videos O sea, sí, o sea, sí la abucharon Pero no fueron todos Pero, pues, le pasan cosas buenas, ¿no? O sea, lo pueden estar insultando Pero, pues, él fue a cantar Y ya lo siguió un güey más pesado, ¿no? Farruko Y posiblemente le aprenda de él O colaboren con él, no sabemos Ahora vamos a pasar a otro tema, cabrón Y es que MAURG1 Ante toda esta polémica Que ha surgido con su ahora exnovia Ale Dolores Puso un comunicado en Twitter Y dice El presente comunicado lo emito No por generar un acto de molestia En contra de la señorita Sino ejerciendo mi derecho Para salvaguardar mi dignidad y honor Ya que ya ha estado emitiendo Comunicados en redes sociales En mi contra Bueno, esto es un tweet Muy pensado Muy bien Las palabras que está utilizando Son muy cuidadosas Ya que, pues, Ale Dolores Es abogada, ¿no? Es abogada Conoce las leyes Entonces, pues, o sea Si se están peleando Pues ella puede conocer más O sea, cualquier cosa Que diga MAURG1 Pues, o sea, Ale Lo puede utilizar para Pues para en un juzgado ¿No? En una denuncia Ya conocemos la historia Que dio a conocer Ale Ahora esta es la versión Que da a conocer MAURG1 Dice En los últimos días Me he dado cuenta Quienes son mis amigos Y quienes no Me sorprendí mucho Al ver todos los que estaban Hablándome para ver Cómo estaba Y también quienes hablaban mal De mí a mis espaldas El punto es que Es increíble y delicadísimo De lo que cierta persona Me está acusando Yo tengo mil pruebas Para desmentirlo Y contar la realidad Que aunque muchos se burlen Yo he sufrido De lo que irónicamente Se me acusa Es triste que se burlen De que un hombre es violentado Porque por ser hombre Se le hace raro A esta sociedad Y bueno sí O sea también los hombres Pueden ser violentados Cabrón No O sea Existe la violencia A la mujer Pero también hacia El hombre O sea no es como que Exclusivo Y es de lo que está hablando Aquí MAURG1 Y dice Y más aún Que me sentencien Sin saber la verdad Eso es lo que yo digo O sea hay que conocer La historia cabrón Porque No podemos Linchar a MAU Sin conocer Su versión Dice pero bueno Eso lo entiendo Porque vaya me dedico A trabajar en redes sociales En conclusión Se les va a caer la cara A muchos Cuando vean la verdad Con pruebas contundentes Y vean la gran mentira Porque ni verdad a media es Es totalmente falso Y es totalmente falso Y gravísimo Acusar a alguien De lo que se dicen De mí Hay que darse cuenta De eso Pero ya se hayan dado cuenta De lo grave Que se acepta La acusación Será demasiado tarde Y bueno amigos Pues aquí podemos ver No sé Ale Dolores Que quiere lograr Al dar A contar esa historia Si está mintiendo Si quiere dinero De MAU Tal vez Ale Dolores Quiera dinero De MAU Por eso está armando Todo este show Pero hay gente O sea también Para llamar la atención Pueden hacer esto Para estar en tendencias Pero hay que aclarar Las cosas Que se cuenten las cosas O sea en una historia Pues deben de haber dos O sea las historias De los involucrados Y después ya Ya se llega Un veredicto ¿No? Un veredicto Por eso así son los juicios ¿No? O sea se ve La parte afectada Y el que afectó Cabrón Y se llega a una conclusión ¿No? No puedes tomar una postura Simplemente por algo Que te dijo alguien O porque te cague La madre MAU ¿No? Porque si te caga MAU Pues eso Lo tienes que dejar aparte ¿No? O sea porque Se está hablando De algo más grave Entonces Te cague o no MAU Tienes que ver la realidad Y tienes que escucharle A él también Su versión De la historia ¿No? Y bueno también Xpania Que es como una amiga Ella puso unas historias En Instagram ¡Pum! Estaba acusando a alguien Que es por primera vez Es inocente De algo muy serio Y no está padre Y yo sí fui testigo De cómo esta vieja Está psycho Está loca Neta O sea más allá de audios Más allá yo lo vi La vieja estaba Celosísima de mí Porque pensaba Que yo tenía relaciones Con él Solamente porque era Su talent manager Y mi trabajo Era ayudarlo ¿No saben? Y la morra Siempre que me lo saludaba Lo jalaba Así que psycho mente Y yo así como ¿De qué pedo? Y yo le mandaba mensajes De güey ¿Qué pedo con tu novia güey? Yo en mí el caso contigo Y al contrario güey Yo estoy aquí para ayudarte Y luego así es que Es bien celosa Y la vieja le pegaba Y lo jaloneaba Y todo esto Y mamón me mandaba audios Llorando de que no Se había que hacer Porque la amaba Y no sé cómo tratar Esta situación Sorry que me meta Mamón Sorry que me meta Dale Alguien se tiene que meter En tu pinche vida güey Porque no está padre Lo que estás haciendo cabrona Neta A nadie se lo deseo Estaba en privado mi video Porque acordamos Mi ex y yo Este Borrar los videos Y fue la que primero Lanzó la pedrada A base de mentiras Y también puso este tweet Que dice Yo sé que MAURG1 Ha dañado a muchas personas Con sus reportajes Pero si algo seguro Es que Ale Dolores Es una mitómana Y se corta sola Para culparlo Me consta Bueno Estas son declaraciones Y Xpania Ha trabajado con MAURG1 Cercanamente Desde el inicio De su trayectoria MAURG1 Desde antes de que tuviera 100 mil suscriptores Invitaba a Xpania A MAURG1 Esto es lo que sucede Este es el avance Que ha ocurrido También entre MAURG1 Y Ale Dolores Cabrón Y ahora pasamos A algo más Más extraño Y es que Badabun Badabun Carbabun Como tú quieras llamarle Hizo un video En Facebook Lo subió a Facebook Desconozco Si también lo subieron A Youtube Pero se llama Se titula Cazar, comer o matar Tabo y Leo Nos revelaron todo A la mitad del video Empiezan a hablar Sobre Sobre MAURG1 Sorrito Youtubero Y Mexivergas Y esto fue Aquí te dejo el fragmento Para que lo veas BUM Entonces dime tú ¿Qué te parece? Me sorprendió El Tabito Tabito Tops Tabo Betancourt Me quiere comer Cabrón Con su barba de chocomil Cabrón Yo te digo Tabo Que si tú me quieres comer Pues vas a tener que Regalarme más que una estrella Porque ya me dijeron Que esa estrella Que le regalaste a Lisbeth Rodríguez Cuando era tu novia Pues no son tan caras Cuestan como Mil Como mil pesos Cabrón Entonces tú simplemente Llegas Y como que te la venden Y que eso es fraudulento Que te compren una estrella Porque pues simplemente No hay ninguna prueba De que sea tuya Pero bueno Cuestan mil pesitos La estrella Entonces A mí no me vas a conquistar Tabo con una estrella Como a Lisbeth A mí me tienes que comprar Como dije Pues todo Una puta galaxia El universo Marvel Cabrón Algo más cabrón Algo más cabrón Que una simple estrella Para que pues yo acceda Que tú Me comas ¿Tú qué opinas de esto? De que el tabo Me quiere comer Como si fuera Un chocomil Cabrón Un licuado de chocomil De leche Con chocolate ¿No? Y platanito Pero bueno ¿Tú qué opinas de esto?